Música Nueva entrevista, estoy... Yo estoy feliz, ¿vos estás feliz? Sí, claro Que bueno, menos mal, si no es un lío Pero viste que nunca, ningún entrevistado dijo Esto no me preguntes Siempre fueron muy, muy, así como divertidos, viste, libres Así que a mí me permite eso, preguntar lo que yo quiera, lo que sea Hola Hey, Eva, ¿cómo andas? Hola ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien Qué bueno que viniste Bien Ay, qué felicidad de estar aquí Sí, para nosotros también Ay, qué bueno Mira, te quería decir Solo tengo unas cositas que te tengo que decir No me mencionas nada, porfi, de mi música Ni de la actuación Ni de Dios, la verdad Y de mi familia tampoco Por fin Pero solo eso Así que todo lo demás, de una Dale Bueno Dale, dale Ahí ya los espero Dale No sé qué decirle Bueno, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal Muy buenas noches Empezamos mal Pero estoy seguro Que vamos a terminar muy bien ¿Por qué? Porque hoy tenemos con nosotros En instantes A Evaluna Montaner Señoras y señores Que ya está ahí esperando Quiero recordarte que tenemos redes sociales Que son Casa de Jesús en Facebook Instagram, Snapchat Y Casa-D-Jesús en Twitter Y también te recuerdo los horarios que tenemos como Iglesia Online Que son martes, jueves, viernes a las 7pm Y los domingos en vivo a las 11 y media de la mañana Quiero presentar Hay mucha gente ya ansiosa Quieren ver Evaluna Quieren verla Así que presentamos a la invitada del día de hoy Evaluna Montaner Oh, muy bien Tenemos con nosotros a Evaluna Muy bien Gracias, gracias ¿Cómo andas, Eva? Ay, muy bien ¿Y tú? Estamos contentos que estés aquí Quiero saber en qué etapa de tu día estás A ver Ahorita estoy en una etapa de transición Un poquito Porque estoy cambiando un poco el sonido de mi música Estoy entrando a una nueva etapa de actuación Entonces estoy muy feliz esperando A ver cómo van a salir las cosas Me encanta Me encanta tu personalidad Y hay algo que debes estar medio cansada Me imagino O sí Es como que medio que ya te cansó Que te pregunten tanto por tu papá Que te pregunten por redes sociales En las entrevistas En la calle No sé Me imagino ¿Estás medio agotada por eso? ¿Ya sabes en dónde ubicarte? Mira, la verdad Es que no me molesta para nada Normalmente O sea, lo que sí molesta Es que siempre dicen Ah, tú solo llegaste hasta este lugar Por tu papá Y sí creo que mi papá Obviamente ayudó muchísimo Porque, bueno Él tiene contactos espectaculares Él sabe cómo llegar A cierto punto de la música O sea, él sabe Muchísimo más de esto que yo Entonces yo lo uso como un apoyo Pero no me molesta Que me digan Ay, es que tú eres hija de Ricardo Montanera Ay, es que no sé qué No Para nada Y me siento súper honrada La verdad Acá en Casa de Jesús Intentamos ser creativos Así que no vamos a hablar de tu papá No vamos a empezar hablando de tu papá Sino que vamos a hablar de tu mamá Ay, bueno ¿Qué sentís? A ver, explícame en una oración ¿Quién es tu mamá? A ver Mi mamá Tiene que ser una oración Bueno Tres oraciones Ok No, es que mi mamá No, lo que voy a quitar Lo que voy a quitar Mi mamá es mi mejor amiga Y es El ejemplo perfecto De la mamá que quiero ser yo Y de la esposa que quiero ser yo Entonces, obviamente La tengo ahí agarradita Para ver O sea, anotando cada cosa que hace Para yo poder ser igual que ella O pues Llegarle hasta los talones Por lo menos De lo buena mamá que es Y muy creativa aparte Demasiado creativa Demasiado O sea, tiene muchos proyectos en común También con Sí, no Muchísimos Ella ahorita va a grabar El video de mi nuevo sencillo Ella ha grabado todos los videos De mis canciones antes Entonces Pues nada Estoy súper emocionada Eso va a ser en Unas semanas No me acuerdo cuándo exactamente Pero como en dos semanas Qué bueno Impresionante Y es algo particular que dijiste Que vos querés ser mamá Querés ser una buena esposa Y es tu sueño más grande Que lo hacés en todos lados Sí Eso habla muy bien de tu mamá Como decíamos, ¿no? Sí O sea, vos no decís Tipo, lo primero que te viene a la cabeza No es Quiero ser cantante con mi papá Que a lo mejor sí Pero más Pones como en primer lugar A tu mamá Sí En ese caso Bueno, sí Es que yo no sé Yo no sé por qué Pero Desde chiquita He querido ser mamá He querido ser esposa Creo que es también Viendo la relación Que tienen ellos Que me impacta muchísimo Porque Muchas personas dicen Que los matrimonios Ya no son chéveres Que los matrimonios Son Muy Aburridos Que ya no sienten mariposas Pero en mi familia Es totalmente lo contrario A mis papás A cada rato están diciendo Ay, tengo nervios De ver a mi mamá A tu mamá Tal Que no la he visto en una semana Y tengo nervios O al revés Se emocionan muchísimo Mi mamá le hace noticas Y cartas Y todo Entonces es como un Es como un amor muy muy bonito Entonces Desde chiquita Pues me enseñaron Cómo debe ser ¿Y qué? Alguna historia que te acuerdes De ellos dos Que vos digas No, no puede ser esto Qué increíble ¿Cómo se aman estos dos? Bueno, sí Pero justo hablando De lo de las mariposas Me acuerdo Que Estábamos en un restaurante Yo llegué antes Con mi papá Y mi papá Llevaba solo Como Medio día Sin ver a mi mamá O sea Se fue en la mañanita Y íbamos a almorzar Y me acuerdo Que mi papá me dijo ¿Tú puedes creer Que yo ahorita mismo Estoy muy nervioso? Que yo tengo Las mariposas Que yo tengo En este momento Tú no te las crees Yo, ¿por qué papi? Porque voy a ver a tu mamá Y me emociona mucho Y me hace muy feliz Y tal Y fue en un almuerzo Normal O sea, no es que estaban cumpliendo mes O año O nada No Y para mí fue súper impactante Porque tampoco me lo había dicho así nunca Y ver ese amor Y ver ese amor es muy bonito Y de primera mano más No es común En el mundo de hoy en día Digamos Hablando en general Y creo que es Que es importante Que lo cuentes Que no lo calles Porque no es normal Justamente Estamos tan acostumbrados A otro tipo de familias Que es novedad Lamentablemente Que existan matrimonios así Sí No, en serio que sí Yo no había escuchado De un matrimonio Así como el de ellos Entonces quiero que el mío Sea así Me encanta Y cómo te describirías Como cantante Como actriz O como artista En general Es que yo no sé Si yo me describiría Con esas palabras En general Yo El otro día Estaba tratando De hacer ese ejercicio Y Y sí Soy cantante Soy actriz Artista Como quieras Pero Pero estaba pensando Como qué es lo que me define Exactamente Y específicamente Y pienso Que Que algo Lo que me define mucho Es que soy una persona feliz Y que Amo abrazar a la gente Y entonces estaba pensando Y todo el mundo Pero no Si eres actriz Cantante Claro que no No eres una abrazadora Y yo Sí soy Una abrazadora Soy una abrazadora Mirá vos Lindo título Para la nota Evaluna Soy una abrazadora Si se cayó el cosito Estamos en vivo Sepan Sepan entendernos Que quiero avisar Que tenemos muchísima gente Mirando en este momento Muchísimos comentarios Ahí funciona Perfecto Tenemos mucha gente En este momento Con el hashtag Participando Evaluna Montaner En CDJ Así que lo tienen aquí arriba Así que de esa forma Pueden estar participando Hagan sus preguntas Compartan este video Porque de verdad Que cuanto más lo hacen Más gente se va a enterar Que estamos aquí En vivo Y hay algo que Lo que me gusta en vos Que quizás vos Puedes decirme lo contrario Es que vos no buscaste Más allá del apellido No buscaste ser famosa O sea yo veo en vos Que vos no Viste que hay gente Que vos ve que Uy esto lo quieren pegar Viste O quieren hacer algo Para llamar Vos como que siendo vos Atrapaste al público ¿Qué pensás de eso? Bueno que lindo Gracias Primero que nada Te digo que Que Muchas veces me han preguntado Como que para ti Qué es la fama O para ti Qué es Ser exitosa Y yo Pues no sabía Qué contestar Pero yo nunca quise Estar en el top Yo nunca quise O sea yo nunca dije Yo quiero llegar a sonar De número uno en la radio No me interesa Lo que Lo que sí me interesaba Era llegar Al corazón de la gente Entonces yo creo Que cuando uno está Con ese Motivo O sea si uno tiene Ese ¿Cómo se llama eso? Como ese drive Ajá Sí, sí, sí Y el propósito es ese Yo creo que Dios se encarga De llevarte Al lugar donde Él quiere tenerte Y curiosamente Todo lo que nos contás Es demasiado atractivo Yo lo estoy disfrutando Ya muchísimo Es impactante para mí Tener una persona Con tantos seguidores Como sos vos Y que tengas Esta visión de vida Digamos Con 20 años nada más Pero eras muy chiquita Y participaste en un video Con tu papá Que es hermoso Que es retierno Que hay unas miradas Increíbles Ahí escuchamos Un poquito de fondo Ahí está Tenemos Ahí está Esa se va Luna Ahí está Bueno Vemos correr Es increíble Las miradas Ahí lo amo ese video Te escuché decir que Te acordabas Como si fuese ayer Este video ¿Qué recordás? O sea Que pueda ilustrar Ok A ver Yo soy una persona Que ama Todos los olores Los sabores Y todo eso Los abrazos Los abrazos Me acuerdo perfecto Del olor De ese día Porque Me acuerdo que En un momento Comimos marshmallows Teníamos Diferentes comidas En la parte de la cena Del video Y me acuerdo Como de todo O sea De los sabores Y los olores De ese día También me acuerdo Que cuando empezó El día Yo no quería Hacer el video ¿Por qué? Mi mamá me dijo No sé Me daba nervios Me daba miedo Mi mamá me dijo Hoy es el día del video Y vas a ser la modelo Y tal Y yo No, no quiero Y empecé a llorar Y creo que Hay una escena mía Como con unas lágrimas Porque me daba súper O sea Mucho miedo Y mucho nervio Pero Pero después de ver El resultado ahorita Me acuerdo La emoción también Que tenía ese día Y nada Precioso ese video A mí me encanta Es hermoso Mira Ahí está la comida Ah Mira Y había marshmallows Y todo Y todo lo hicieron En un día O sea Anduvieron En un día Sí señor Increíble Estamos matching Sí Esa imagen Es espectacular Esa imagen es Es que así de creativa Mi mamá me puso Mi falda En O sea De vincha Ah Esa era una falda Guau Qué lindo Qué hermoso Y curiosamente Yo creo que Que despegas A nivel Fama O que conozcan tu cara Con la gloria de Dios Que lo grabás con él Y Curiosamente Se ven Se ven Esas mismas miradas Ay Sabes que Ese video Lo grabamos Él estaba grabando Otro video de él Que se llama Convénceme Convénceme Me acuerdo Y Nos quedaba Una hora de grabación En el lugar O sea Una hora Para estar en ese lugar Alquiladas ya Y dijimos Sabes qué Hagamos de una vez El video de la gloria de Dios Yo no estaba preparada Mi mamá dijo Quizás Grabemos la gloria de Dios Yo Bueno Pero nada que ver Y fui La chica que maquillaba a mi papá Y a la modelo del video Me maquilló rapidito Me planchó el pelo Y De una vez Nos pusimos a grabar el video Lo hicimos en Una hora Así En menos de una hora Y es El video más simple del mundo Una luz espectacular Obviamente Pero Pero de los videos más vistos Es increíble De nosotros Aparte está subido en varios canales O sea Está en el de tu papá Que tiene como 213 millones En el tuyo No sé cuántos tiene Pero también un montón Después Está en el de Evaluna Fans Y no sé cuántos Y también Una cantidad de vistas Lo que noto es que en algunos momentos Estabas medio tentada ¿Puede ser? De la risa Sí Lo mirabas a el terreno Y mirabas a alguien No sé a quién Y te tentaba ¿A tu mamá? Sí, seguramente Yo no me acuerdo tanto Yo creo que era mi mamá Pero más que nada Era porque Como lo veía a él Tan mirándome así Con ese amor Me daba risa Porque sabía Que así se estaba viendo En el video Y que no sabía Qué hacer yo Para verme igual Pero Mira Claro Se te ve que Tienes que correr la mirada Por momentos Y también verlo a él Se le veía Que se le caía la baba La verdad La verdad que sí Sí, me imagino Y yo No, yo dichosa Impresionante Esa imagen Siempre me fastidia Porque digo ¿Por qué no me quité La colita horrenda Esa que tenía Negra Horrible Faltaba un pelo Que había quedado No, no Espontaneidad Familia Amor Bueno, está buenísimo Y después grabaste Otros videos Si existe El tema de Ricky Y de tu hermano Yo me salvé Hasta ahora ¿Cuál es el que te gusta más? Que vos lo ves Más allá de la gloria de Dios Que tiene ese encanto De padre e hija Pero de esos videos Que grabaste ¿Cuál es el que lo ves Y decís Qué lindo? Muy bien El que más me gusta Sí existe Sin duda A mí los Everglades Me encantan Y cuando fuimos Aparte de que grabamos el video Fue como una experiencia Porque es como Yo volviendo al colegio Que nos llevaban A hacer field trips Allá Veíamos los cocodrilos En los manglares Ay no Demasiado bello Y creo que eso se ve En el video también El día estaba horrendo Uno diría No, aquí no se puede grabar un video Porque la lluvia Y porque las nubes Están súper oscuras No, esto no va a funcionar Y Dios se encargó De pintar el cielo De una manera espectacular Llovía Y nos metíamos al carro Y salíamos otra vez Fue una experiencia muy bonita ¿Y no viste ningún cocodrilo? Sí, muchísimos ¿Viste? Y no daba Para el video No Y vos sabés Si existe No, abrazado ahí un cocodrilo Si existe ¿Existe o no existe? Claro, no Está bueno Está bueno Y algo que también me gusta En todo esto Que en 20 años Has construido una carrera Que, ¿sabés? Hiciste un montón de cosas Que cualquier persona Quizás más grande No lo ha logrado Y es actuar Que hiciste Grachi En Nickelodeon No sé si se puede Se puede ir diciendo algo O no se puede decir nada De lo que vas a hacer No puedo decir nada Nada de nada Listo ¿De dónde sacaron eso? Y tenemos una producción ¿Viste? Ahí fue cuando me convirtieron en hamster Sí Sí, sí, sí Porque me fui de la serie Claro, de alguna forma tenías que irte, ¿no? Y te vas corriendo ahí Mirá vos, te fuiste como hamster Bueno, pero es un lindo Yo soy el más chiquito del mundo, ¿no? Es un lindo testimonio, ¿no? Me fui como hamster Sí, exacto Muy bello A tus hijos vos le podés contar Ajá Viste, entré como ser humano No me mataron ni nada Sino que me fui como hamster Sí Y bueno, está bien No vamos a decir nada También hiciste una película Que fue increíble Porque, o sea, no solo la película Sino como actriz Es una locura Sí, claro Contame experiencias de esa película No, no, eso fue Grabamos la película en New Orleans Ajá Una película con Sofía Vergara y Reese Witherspoon Increíble Reese Witherspoon es una de mis actrices preferidas de toda la vida A mí me encantaba Legally Blonde Y todas esas que ha hecho ella me fascinan Ajá Entonces, obviamente, estar en un set de Hollywood Era una cosa que no... Yo no me lo creía Yo todavía no me lo creo Me acuerdo que llegamos antes Y ensayamos una coreografía Que íbamos a hacer como en la escena del cumpleaños De mi fiesta, tal Hacíamos una coreografía Al final no terminó quedando la coreografía Sino que era una como muchísimo más simple Y creo que solo se ve como mis manos moviéndose en un momento Pero la coreografía estaba buenísima Con uno de los coreógrafos más chéveres del mundo Pues a mí, del mundo, me encanta Entonces, obviamente, era demasiado cool Yo llevé a mi hermano Mauricio Que él ama todo eso de los sets, las luces y todo Y se emocionó muchísimo Fue mi familia también en el momento La verdad es que fue muy, muy divertido Algo que te haya llamado la atención para bien o para mal Digamos, dentro de los camarines Algo que no te haya gustado No tenés que hablar mal de nadie Pero, mira vos, pensé que era distinto No, yo creo que lo que más chocante fue para mí Es que yo venía de grabar un programa de televisión y latino Y como que el movimiento era mucho más diferente Allá, allá era todo Si empezaba a las tres, empezaba a las tres La gente era como más organizada Pero a la vez como más seca Porque no tienen una relación contigo Tipo más allá Yo nunca conocí Bueno, la directora es una divina Divina, la amo con mi corazón Pero no conocí como a los trabajadores tanto Cuando yo hice Grachi Todo el mundo era una familia Era un lío muchas veces Porque nos tenían esperando mucho y todo Pero tan bonito O sea, como que, no sé, la atención Pues, nada, a mí me encantó Muy diferente, muy diferente Está bueno Me encanta porque, como te digo Tenés, podemos hablar Podemos estar hablando 10 horas de todo lo que has hecho En tan poco tiempo No me quedo pegada, perdón No, no, pero está bueno Y hay algo importante, claro Totalmente, totalmente Y por favor no hables tanto No sabía cómo frenarte No, no, no Pero ahora te voy a hacer una pregunta Vamos a ver esta faceta de actriz, de Baluna Entonces, yo te voy a hacer una pregunta Y de acuerdo a lo que yo te muestro Al carterito que yo te muestro Vos me tenés que contestar De esa forma ¿Sí? Oh my God No sé si me expliqué bien Esto no me lo avisaron Pero... No me avisaron de esto Me voy y se levantaba y se iba No, pará, ahí va Bueno, entonces Yo te voy a preguntar La pregunta es fácil Tipo, no hay que te voy a preguntar Viste, un problema matemático Ok ¿Qué significa ser la hermana mujer Rodeada de tantos hombres? Me tenés que responder así Ay, la verdad es que es demasiado chévere Ok, yo cuando estoy solita con mis hermanos Me siento como la niña más querida del mundo En serio, me siento demasiado feliz Porque a mí me aman tanto Y soy la consentida Muy bien Un aplauso para la actriz Gracias Vamos con otra Acuérdense que vengo de Nickelodeon Entonces puedo... Claro, claro, claro Y se convierte en hamster, ¿viste? Digo, no, hola Vamos con la siguiente O sea, la pregunta es la misma ¿Qué significa ser la hermana mujer? Bueno, a veces Me siento como fuera del grupo de ellos Porque no me dejan jugar fútbol con ellos Porque soy mujer Y me duele, ¿me entiendes? Yo quiero tener esa relación con ellos Que podamos decir como No, vamos juntos a jugar fútbol Vamos juntos a hacer tal cosa ¿Me entiendes? Y yo no puedo Actúa tan bien que quizás si me dice La pasé bien, no le creo Porque lo puedo creer tranquilamente Y ahora, siguiente Hermana mujer Es un fastidio No se imaginan No se imaginan lo que es Yo, para tener un novio Tengo que pasar Por lo peor del mundo En serio Me tratan horrible Lo tratan a él horrible Lo peor No me gusta, no me gusta Quiero una hermana Quiero una hermana Soy la más chiquita De cuatro hombres La más chiquita Es la única mujer No entiendo cómo mis papás No tuvieron más Un palazo para los padres Muy bien Bien Y por último Me encanta ser Hija única O sea, mujer única Claro, papi no te enojes Por favor, no tengan otro Increíble la cantidad de comentarios Increíble la cantidad de compartidos Compartan este video Para que mucha más gente se entere Que tenemos a Valuna Montaner con nosotros Ay, ustedes no pueden creer Lo que es ser la hija única Pero en cuatro hermanos mayores Son lo máximo Son lo máximo Son demasiado chéveres Y además son súper guapos Y me caen muy bien Porque pues cada vez que estoy con ellos Las mujeres como que quieren estar con ellos también Pero no soy yo la que está con ellos ¿Me entiendes? Muy bien, impresionante Bueno Teníamos 18 más Pero vamos a pasar a otra cosa ¿Cuántas emociones hay? Sí, impresionante Toma agua para estar más tranquila Porque ha pasado por varias ¿No? Por varias facetas Me tienen torturada Sí Bueno, hablando de De esta faceta artística También escuché que Que sos muy buena para recordar canciones Propagandas Imitar gente ¿Tenés alguna? ¿Alguna? ¿Alguna propaganda que te acuerdes de chiquita? Había una propaganda Pero es como una propaganda Dentro de un show de televisión Como una serie ¿Puede ser eso? Sí, claro Ok Había una Pero es en inglés Dale, dale, dale Que decía Toaster pastries Taste so good and yummy Toaster pastries Yummy in my tummy O algo así Muy bien Bueno, impresionante ¿Se acuerdan la de The Wiggles? La de Fruit salad Yummy yummy Fruit salad Qué barba Es completísima Sí, terrible Bueno Ella tiene Fijate que Lo que es ser actriz Y demás Y bueno Ser linda Porque a mí Yo me acuerdo De propagandas Publicidades ¿Viste? Cuando miraba Cuando escuchaba fútbol Tipo Vinos picos de oro Un brindis Por la vida ¿Viste? Algo más bajo Y vos estás tirando En inglés Bueno, increíble Hablando de los hermanos Y de la actriz Y todo Quiero que Mau Montaner Me cuente algo De Eva Que nadie sabe Así que Veamos Hey familia Aquí les va una historia Muy cómica Mía de Eva Luna Una vez estábamos Aquí en casa Y estaba yo En mi closet La pared de mi closet Da al closet De Eva Luna Y yo me acuerdo Que empiezo a tocar La pared Como tocando batería Y ella me respondía Entonces yo hacía Y que papá Era papá Y ella me contestaba Y que papá Papá Entonces Eso duró Como cinco minutos En un momento Eva Luna Como que se Fastidió Y dijo Ya No más Entonces yo seguía Molestándola Y decía Mau Para Y yo seguía Y de repente Siento que ella dice Ah Y escucho Como unos pasos Que van Desde su cuarto Hacia el mío Y escucho Que abre mi puerta Y yo Me volteo Y ella me dice Mau Te dije que pararas Y yo le digo Oye Pero que pasa O sea Que vais a hacer Y yo decía Peñar Y sale corriendo Desde la entrada De mi cuarto A pegarme En la panza Y yo no podía Parar de reírme Y eso a ella Pero la enojaba Muchísimo Y pues nada Me dio mucha risa Porque si conocen a Eva Ella es Cero enojona Pero en ese momento Se enojó mucho Vamos a ver Vamos a ver Yo me imagino Que debe ser hace tiempo ¿Hace cuánto fue? Ayer No mentira Esta mañana Mentira No Si fue Imagínate Era una cosita así Y me imagino yo Es que no Me acuerdo perfecto Pero me da risa Porque me imagino yo De niñita Tratando de pegarle a él Un gigante Para mí Ay no Qué horrible Yo no me enojo así Vamos a probar A ver si no te enojas así Vamos a la prueba Esta es la pared No Tenemos la toma general ahí Esta pared finita Como en los Estados Unidos Yo voy a hacer el ruidito Y vos contestás No me empecé a pegar en la panza Porque se pudre todo Yo no soy tu hermana Dale Va No quiero O sea Me tengo que Ahí está Se está poniendo media nerviosita Se está poniendo media nerviosita Así que vamos a parar Pero hablando de estos nervios Yo tengo A mí me pasa mucho Que quizás Viste cuando escuchás El ruido en un pizarrón Ay no me digas eso No digas eso Yo ya estoy por romper todo Y no estoy actuando De manera que yo no soy buen actor Es como que Los que me conocen Saben que puedo arañar No puedo Hay alguien que Yo creo que te ha cambiado Mucho la vida Para mejor Te ha complementado Que es Camilo Un aplauso para Camilo Le mandamos un saludo A Camilo Que ellos tienen los lunes Con Camilo y Baluna Espectaculares Soy fanático Estoy viéndolos Esperando el momento Que los suba Me los vi todos Y él En uno de los De los videos Dice Que Siempre estás en estado Terremoto Hablando de toda esta Esa desesperación Desarroye Por favor Bueno A ver Yo no puedo tomarme Más de dos cafés al día Ok O el mate Por ejemplo A mi me encanta el mate Y me puedo tomar Solo como dos matecitos Porque empiezo a temblar Muchísimo Entonces él dice Que yo soy como un chihuahua Que siempre tiembla Entonces como soy chiquita Y tiemblo No puedo por ejemplo Escribir Si tomé mucho café Nada Ahora como estás Tan poquito chihuahuita Y no tomé café Escribo y tiemblo un poquito A ver No puedo Si yo que estoy mirando acá En primera persona Bueno ahí en cámara Lo ven Ahí se ve Está como media temblando Bueno es verdad Medio terremoto Y contame un poco Algo que no sepamos De la relación Porque en los videos Ellos suelen contar Muchísimas cosas Muchísimas Cosas detrás de escena Digamos Cosas personales Pero contame Cómo es tu relación Con él Cuando no están filmando La verdad Es que mi relación Con él Es muy parecida A lo que ven en los videos O sea No tratamos de fingir Cosas en los videos Es muy así Pero obviamente Eso es cuando Cuando todo está Súper bien Igual casi siempre Está todo muy bien Pero Por ejemplo Por ejemplo una cosa Que hacemos nosotros Que nadie sabe Es que si yo me enojo Un poquito con él O él se enoja conmigo Y discutimos Que casi en serio Casi nunca discutimos Yo no entiendo Por qué Pero bueno Si discutimos Yo que no puedo durar Más de cinco minutos Enojada Porque no me gusta Siempre Como que voy hasta Donde está él O al revés Y bailamos Y si bailamos Si bailamos una canción Así lentito Y si bailamos ya Todo va a estar bien En ningún momento Me metes un apretón En el brazo Tipo nada Como descargando Y algo lloro Pero estamos bailando Y todo es mucho más chévere Así ¿Y por qué se puede saber Por qué discuten ¿Alguna situación Que se repita Que los hace discutir? Bueno por ejemplo Si él Él es Un poco A ver Lo que pasa es que yo crecí Con mi mamá Siempre diciéndome Oigan Avísennos O sea nosotros Avísennos al llegar A cierto lugar Cuando llegues a la casa En la noche Avísanos Tal, 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 tal Y él no era así Entonces Que entre a mi familia Y entre a mi relación Es como Ok Me tienes que avisar Para mi era súper raro Que no me avisara Al llegar a algún lugar O algo así Entonces si él no me avisa Que llegó Que sea el estudio Que llegó a la casa de vuelta Y yo estoy afuera O algo así Eso me enoja un poquito Sos Sos consciente De que digamos Te estás exponiendo muchísimo Con él Y que realmente Da la sensación Que es el hombre de tu vida Y que ya decidieron Que es solo cuestión de tiempo ¿No? Sí ¿Tenés algo para decir? Pues sí Nosotros hablamos A cada rato Del matrimonio Y de cuando nos vamos a casar Y todo eso Y es como una conversación Muy común Entre nosotros Estamos planeando Que sea algo Bastante pronto Pero Estamos esperando Como por ciertas cosas Que vienen Pronto también Como Como plata Por no mentira Pero sí Obviamente Estamos orando Para que el señor Como que me den Plata No Pero Pero si es una cosa Y como que Organización De ciertas cosas Que yo empiece a trabajar Que él empiece a trabajar Estamos esperando Por eso Y en Dios Y que Dios diga Cuando Pero Si Dios quiere Muy pronto Muy pronto Ya veremos A los hijos Que escuchen Los nombres Bueno Los que los siguen Los que los siguen Deben saber Ya los nombres Pero No Yo no he dicho nombres No pero dijeron posibles Tienen muchos ¿Cuántos los dimos en un video? En un video Eugenio Para un nene Y Matilda Sí Solo pudimos decir dos Porque yo no quería compartir más Tengo muchos De mujer tengo como seis O siete Pero de hombres no tengo Tengo solo uno ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? Ok La verdad Míos No me mientas Sí la verdad No cinco Míos cinco Y después quisiera adoptar Muy bien Pero bueno También mido como Un metro cuarenta y seis No creo que eso Eso es muy difícil para mí Está bueno que Que aparte Por ejemplo Ahora Yo veo que Que a veces cuentan Que estaban orando Todo el tiempo Están tratando de concientizar Cosas que ustedes están haciendo O sea No solo de palabras Eso surgió O dijeron Mira aprovechemos los videos Para bajar línea Para decir cosas O surgió Se fue dando Digamos Nosotros Cuando empezamos a hacer los videos Dijimos que queríamos hacer unos videos Que fueran Como que En serio Lindos para las personas O edificantes O Que impactaran a todo el mundo De una manera Linda O sea Chévere Porque últimamente La gente está subiendo videos Que son Terribles Para las personas Que Les encanta ver a la gente Cayéndose Golpeándose O O las noticias Que son horribles Como que La idea era Poner algo lindo En En medio de tanta oscuridad Y creo que Lo de las oraciones Y eso surgió O sea La primera vez Que salió como una oración completa Creo En un video Fue cuando hicimos No sé si era nuestro aniversario O día de San Valentín O algo así Que él salió Orando En una cena Que yo le preparé Y esa fue como la primera vez Y vimos que la reacción de la gente Fue muy O sea En serio muy linda Y como que la gente Agradecía eso Y dijimos ¿Sabes qué? Vamos a seguir haciendo cosas así O sea Seguir hablando en serio De lo que hablamos nosotros siempre Porque no siempre puede ser Ay el chistecito De poner el pastel en la cara No Mostremos un poco más De lo que somos en serio Y lo que nos hace a nosotros Nosotros Claro Está bueno Mostrar toda la película Está bueno Y ¿Qué consejo le darías A quizás Te manejas en un ambiente Que Que es difícil O sea Vos ya estás acostumbrada Porque estás de chiquita Pero me imagino que debe ser Difícil ¿Qué consejo darías A aquellos que quieren hacer cosas Quieren hacer actrices Actores Músicos Y Para no bajar la guardia Para estar siempre conectados con Dios ¿Qué consejo podrías dar? Sí Yo creo Que El consejo que más me ha ayudado a mí O lo que más me ha ayudado Es Que Nunca podemos Olvidarnos De lo que Dios piensa de nosotros Porque La cantidad de comentarios Que a mí me llegan Horribles De ay no puedes Tú no eres cristiana Si tienes tatuajes Si te vistes así Si no sé qué Si no sé qué No eres cristiana Tú no crees en Dios No O sea Mil cosas horribles Que me dicen Y en un momento Me estaban afectando mucho ¿Hasta qué punto? Bueno Yo lloraba muchísimo Yo soy súper sensible Y Más que nada Cuando comentaban Por ejemplo De mi cuerpo Y decían Que yo era muy gorda O que no sé qué Que me veía Demasiado flaca O demasiado gorda O sea No entendía Dónde querían tenerme O sea Si estoy demasiado gorda Y después me adelgazo Si estoy demasiado flaca O sea Y después me di cuenta Que eso no tiene nada que ver O sea Con lo que estoy haciendo Dios me ama de esta manera Dios me Me quiere haciendo tal cosa Entonces como que Enfocarme bien En En lo que él piensa de mí Es lo que Más me ha ayudado Yo creo Qué bueno Qué bueno Qué buen mensaje Espectacular Está bueno Y Hablando bueno Un poco de Porque también Se une Digamos El estar en un ambiente difícil Se une con el tema De las críticas Con el tema del bullying Te escriben Las chicas Sobre todo Recibís mensajes Que te dicen Aconsejame Eva Mirá me están pasando Estas cosas Sí Y no solo a mí Sino que a Camilo También le llegan Muchísimos mensajes Diciendo Oigan Cómo hacemos Para tener nuestra relación Como la de ustedes Que se ve tan perfecta Cuál es el secreto Y la respuesta Para nosotros Siempre es Dios O sea Si nosotros tenemos A Dios en medio De todo La relación va a estar O sea Si tenemos nuestra relación Vertical bien La relación horizontal Va a estar súper bien Entonces también Creo que esas son las cosas Que estamos como Aconsejándole a la gente Nos llegan comentarios De Hasta que vi tu video Pensé que La vida no valía nada Y ahora Muchísimas gracias Por darle sentido A todo O sea Cosas muy fuertes En serio Que uno las lee Y dice Yo no puedo creer Que estamos haciendo Un impacto así Porque nosotros Nos divertimos Ponemos la camarita Y hacemos Las cosas que hacemos Y ya Pero ver que en serio Si impacta De una manera O sea De otra dimensión Pues que nosotros No nos imaginamos Es muy Muy loco Está buena Evaluna Montaner Está aquí con nosotros Se nos está terminando El tiempo de la entrevista No Yo sé que vos Estás re triste No podés actuar Si no estás triste Pero la buena noticia Es que mañana Mañana en el servicio online Domingo 11 y 30 de la mañana Vamos a tener Un ping pong exclusivo Yo te voy a hacer preguntas Y vos vas a responder Así como un ping pong ¿Viste? Y va a estar muy bueno Cosas que no hablamos aquí Hoy Así que estén pendientes Mañana 11 y 30 de la mañana Con Evaluna Montaner Miles de comentarios Mucha gente Compartiendo el video Así que Bueno Eso es porque Te quieren Porque sos una chica Muy querida Y a ti también Bueno a mí también Ya lo sé No mentira Mi esposa me quiere Mi esposa me quiere mucho ¿Verdad? Mi esposa está Estaba atrás Dicen no, no Yo estoy aquí por Evaluna Claro Si nunca vengo A ver las entrevistas No bueno Está buenísimo La pasamos muy bien Haciendo esto Te agradecemos muchísimo Por haber venido ¿Cómo la pasaste? Muy bien Yo sí Estás en mi casa Me siento muy bien Muy honrada de estar Gracias Qué bueno Así que Los dejamos Gracias por compartir con nosotros Así que en Casa de Jesús Y muy buenas noches Chau Aplausos 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 Aplausos